Ha pasado el tiempo. Actualmente tengo 18 años. Ya soy considerado un adulto, pero aún estoy con mi amigo que nunca me abandonó desde el día que lo conocí. Pero como dije anteriormente, tenía una serie de preguntas que hacerle, pero que nunca me ha respondido. Creo que es momento de preguntarle y conocer más a este ser misterioso. Bill. Durante estos 5 años que llevamos juntos, nunca me has contado de tu existencia. Tú sabes todo sobre mí. Pero, yo no sé casi nada de ti. Siempre tuve la curiosidad de dónde viniste. ¿Qué haces en este mundo? ¿Por qué de todos los humanos que existen, me escogiste a mí? Siéndote sincero, no sabría cómo explicarte el origen de mi existencia. Solo puedo decir que, de un momento a otro, abrí los ojos y ya estaba convertido en conejo. A diferencia de antes, no tenía estas heridas que tengo ahora. Vivía en un lugar oscuro, y se me hacía difícil saber en dónde estaba. Estuve vagando durante ese sitio por mucho tiempo sin saber el por qué. Un día, de la nada, apareció otro ser. Pero, no era como yo. Tenía otra forma física. Era un muñeco. Un muñeco voodoo. Se dirigió hacia mí. Y me dijo. Te estarás preguntando por qué estás aquí. Yo, soy el dueño de todo este sitio. Cada ser que llega, tengo el deber de decirle el por qué está aquí y cuál es su destino. Tú, estás aquí por la simple razón de que en tu vida humana, viviste una vida muy solitaria. Tanto así que, empezaste a volverte loco. Tuviste muchos intentos de suicidio ya que, la vida te parecía una mierda. Recuerdo que, tú estabas obsesionado por un peluche que tú tenías. Ese peluche, era un conejo. Tú amabas a los conejos. Ese peluche te hacía sentir bien, pero, no resolvía tus problemas. Por último, recuerdo perfectamente que dijiste que cuando te murieras, te gustaría reencarnarte en un conejo. Pero no en cualquier conejo. Sino en tu peluche. Y ahora, tu deseo se volvió realidad. Eres tal cual como querías ser. Y tu destino, es el siguiente. Hay un joven con tu mismo problema en el mundo humano. Deberás ayudarlo a superar sus problemas, vengarse de las personas que le hicieron daño y, que no se sienta solo. Te estarás preguntando el por qué. Simple. Esto es un ciclo. El joven que está ahora mismo en su vida de soledad, eres tú. Tú mismo acabaste así, después ese joven querrá atentar con su vida y reencarnarse en un conejo y así sucesivamente. Tu misión es romper el ciclo de la vida de Kei y yo. Eso fue lo que me dijo el dueño del sitio. Desapareció lentamente. Después, misteriosamente, yo también desaparecí. Poco a poco, se empezó a ver todo más claro. Divisé una casa solitaria a lo lejos, me fui acercando y por la ventana, vi a un joven dándose vueltas por toda su casa. Te espié por mucho tiempo, hasta el momento que llegué a conocer todo lo que hacías y lo que podías llegar a pensar y a hacer. Una noche, cuando tú estabas distraído, yo entré a tu casa. Y así pude observarte más detenidamente. Después de un tiempo, creí que ya era suficiente como para que supieras de mi vigilancia. Y así, fue como yo llegué a tu vida. Ahora que sabes de tu futuro, automáticamente, evité que te suicidaras. Eso quiere decir que, rompí el ciclo de tu vida. Pero, al no morir, eso te da un poder que tú no sabes. Toda la gente tiene una línea de tiempo de su vida. Desde que nacen, hasta que mueren. Tú tenías que morir hace tres años atrás. Pero, al no morir en la fecha en que se tenía planeado, eso te da el poder de ser inmortal. Ahora, no morirás nunca. A no ser, de que sea yo quien te mate. ¿Por qué yo? Porque, yo te hice un favor. Yo evité tu muerte. Lo cual, eso me hace poseedor de tu alma inmortal. Como dije anteriormente, yo te mataré cuando me entere de una traición o engaño que me hagas. Bueno. Ahora ya sabes tu destino. Sigamos matando a esas personas que te llegaron a hacer daño en tu vida. Si no lo haces tú, no lo hará nadie. Vámonos. Amigo.